¿Qué tal mi gente? Bienvenidos, hoy es viernes, gracias a Dios, llegó el tercer viernes y está temblando a esta hora en la ciudad musical de Colombia, se siente el temblor, seis veintiséis minutos, tranquilos, se quita, como se dice popularmente, en la tierra, estos cambios de clima, y se mueve bastante aquí en la Torre Sorrera de la RCN Radio. Tenemos aquí justamente esta situación que se está dando, bueno, y como tenemos un edificio antisísmico, hay que contarle a los oyentes, pues se queda balanceando mientras se reacomoda, justamente la planta y el edificio de trece pisos del Banco Agrario. Bueno, vamos a buscar la intensidad, Yoka, se le pide tranquilidad a todos, en el momento que estamos haciendo nuestro reporte para las redes sociales, ¿de qué intensidad? El epicentro ya pasó la parte fuerte, el remesor, el edificio nuestro queda acomodándose, hay que decirlo así, porque es un edificio de doce pisos, y él queda como si estuviera con unos rieles, con un vaivén leve, y ya se está acomodando, pasó el susto, susto definitivo, seis de la mañana, veintisiete minutos, la hora justamente del temblor, que no sé, y de ese epicentro muy cercano, porque el temblor se sintió, afortunadamente logramos guardar la calma, no quiere decir que no estamos nerviosos y asustados por lo que sucedió, pero todos tranquilidad, tranquilidad, que es lo más importante, nos vienen los puntos de encuentro, que siempre se entregan en las brigadas, por eso muchas veces este tipo de brigadas que se hacen las empresas, hay que tenerlas en cuenta para informar, la calma, responder, y salir a los puntos de encuentro, ya informaremos de qué consistió justamente este movimiento, vendrán las réplicas, entonces tengámonos un poquito, porque la réplica viene ya encima, son las seis de la mañana, veintiocho minutos, bueno, nos cogí haciendo nuestro informe, justamente para redes sociales, en el Instagram, arroba Radio Oliva G, en el Facebook, y también nuestra información análoga, al aire, en los 88.3 de Radio Oliva G, en el